Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán si yo sé. Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado, con conciencia muy definida, como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Este era nuestro Juan Víctor Jara. ¡Justicia para Víctor Jara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!